Buenos días, Luis Barragán, diputado por el Estado de Aragua. En efecto, el diputado Luis Florido ha mentido descaradamente ante el país porque no compromete a todos los parlamentarios integrantes de la Asamblea Nacional esta iniciativa anunciada en la mañana de hoy por él y por ellos quienes llevan adelante una iniciativa consulta. Los parlamentarios de 20 de Venezuela jamás se han reunido con Luis Florido, con el señor Florido, con el diputado Florido para este tipo de planteamientos porque saben muy bien cuál es la postura del Partido de la Libertad en torno a ese supuesto diálogo. Los diálogos o el diálogo para que sea tal debe tener algunos requisitos fundamentales. Uno de ellos, la representatividad de los factores que concurren. Y el país sabe muy bien y desconfía de estos actores que están dispuestos a sentarse con el gobierno Allende de los Mares, República Dominicana, para diseñar lo que viene a ser una agenda falaz, una simulación de agenda electoral. No admitimos más diálogo, más negociación, sino aquel que esté orientado a la definitiva superación de la dictadura, a establecer las condiciones necesarias para que Maduro, el régimen socialista definitivamente se vayan del país. Los parlamentarios de 20 de Venezuela y mucho más allá un número importante de parlamentarios no hemos coincidido y no vamos a coincidir con este llamado que además involucra indebidamente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe reivindicar sus misiones, sus atribuciones y sus funciones fundamentales. Hace poco el compañero Pepe Martínez citaba una de ellas. Es necesario que la Asamblea Nacional se aboque a investigar, a denunciar y a profundizar en esa denuncia de quienes han quebrado los servicios públicos y los servicios fundamentales del país y han comprometido la seguridad y defensa de la nación. Pero no puede Asamblea Nacional, institución Asamblea Nacional y respetando lo que contempla expresamente la Constitución de la República, no puede ser objeto de manipulación de estos factores que están comprometidos con el gobierno, como no lo va a hacer 20 de Venezuela ni sus parlamentarios, en un diálogo que no va a conducir sino a una nueva estafa, a una ilusión transitoria y a unos resultados efímeros que lo hemos comprobado en distintas oportunidades. Diputado, pero el propio presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, manifestaba que Chile, México y Paraguay sostenían reuniones para servir como fuentes. En este caso, ¿alguno de los parlamentarios de la Asamblea Nacional tuvo algún tipo de contacto con estos representantes internacionales? Ninguno, ninguno, ninguno. Por la vía y por el canal del presidente de la Asamblea Nacional, ninguno. No hay un planteamiento serio, formulado con la sobriedad necesaria para un tema tan delicado que nos haya hecho el señor colega diputado Borges a la fracción parlamentaria de 20 de Venezuela. Y por ello reiteramos que si hay algún papel, un rol fundamental que debe jugar la Asamblea Nacional es la de reivindicarse efectivamente ante el país, no cohabitar, como se viene deslizando en los últimos tiempos, no cohabitar con la tal constituyente y menos reconocerla, porque sería el colmo a estas alturas de la vida que se hiciese factor y parte en una mesa, una Asamblea Nacional que no ha considerado la materia en plenaria, en el debate plenario que es el escenario natural de la Asamblea Nacional y no hay una manifestación de vida expresada, manifiesta de los distintos parlamentarios en un órgano del poder público tan importante que tiene un dato fundamental, es irreductiblemente plural, no es blindado, compacto como ellos quisieran, no es la unidad de la piedra monolítica como ellos quisieran, de tal manera que disentimos, desmentimos al diputado Florido y no estamos comprometidos con estas iniciativas que están de espaldas al país. ¿Cuál sigue siendo la petición de Vente Venezuela? Vente Venezuela y los parlamentarios de Vente Venezuela insistimos en tres caminos que van orientados a una gran avenida que es la de superar la dictadura. En primer lugar, la de dialogar, la de conversar para generar las condiciones necesarias para que esta dictadura salga ya, porque es impostergable, no puede prorrogarse, no puede prorrogarse Nicolás Maduro y su combo dirigiendo los destinos del país porque van a peorar nuestras condiciones. En segundo lugar, reivindicar efectivamente las funciones, atribuciones y misiones de la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, hablarle con absoluta transparencia, claridad al país, porque el país así lo merece, a la ciudadanía que ha comprometido, seguirá comprometiendo y no va a desmayar en su esfuerzo, no solo de protestar, sino de apoyar alternativas reales para superar este socialismo demoledor que no puede estar por más tiempo rigiendo los destinos del país. Ahora que habla de las protestas, la Asamblea Nacional Constituyente el día de ayer aprobó una ley de crímenes de ódito que pretende incluso algunos medios privados, impresos, que se han publicado luego de que sea conocida por la caceta oficial. ¿Cómo se está violando los derechos de los ciudadanos? Bueno, imagínese que la llamada ley del odio, que es una ley de la felonía, siento precedente en el país porque incluso la materia está regulada, si mal no recuerdo, en el artículo 285 o 286 del Código Penal en relación a los delitos de odio. Este parapeto que ha inventado la Asamblea o la tal Asamblea o la espuria Asamblea Constituyente anunciado desde hace bastantico tiempo, si mal no recuerdo, desde finales de septiembre, tiene unos problemas básicos. En primer lugar, convierte a la dictadura en el árbitro absoluto de todo lo que se diga y todo lo que se haga en el país. Y por supuesto, además de los medios de comunicación social, está orientado hacia los partidos disidentes como 20 Venezuela y cualesquiera organizaciones de la sociedad civil para evitar la disidencia, para evitar la discrepancia, para tratar de uniformarlo. En segundo lugar, tiene una particularidad la nomenclatura de esta ley de la felonía. Es tratada como una ley constitucional, nomenclatura que es ajena a nuestra tradición jurídica y que nos da una idea, en la misma medida que lo llama ley constitucional, de la intención de sancionar si acaso algún día esos vagos se les ocurre sentarse y pensar por un instante en el pueblo venezolano, lo que ocurre es que piensan sacar al de tal la tal constitución alternativa y entonces inventan leyes constitucionales. Este es el primer ensayo, este es el primer globo de ensayo. Y en tercer lugar, no tienen moral alguna. Este es un régimen generador de violencia, generador de odio y actúan con un cinismo que nunca en su vida Venezuela, en el largo historial republicano, Venezuela había atestiguado, había padecido, había presenciado una calamidad de tamañas dimensiones. Aumentarán los perseguidos políticos, ya manifestaba que es una persecución contra la disidencia a través de esta ley, pero se habla de un diálogo, ¿cómo se puede entender eso? Esa es la paradoja, es la paradoja. Por eso es que es un falso diálogo, por eso es que es un falso llamado a la paz, por eso es que es un falso llamado a la convivencia, porque mientras que hay factores de la oposición que consienten y se sientan con los representantes del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro, se multiplican los perseguidos, se multiplican los detenidos y comienzan a dar la puerta giratoria, que como popularmente nosotros conocemos el sistema empleado por el gobierno, va liberando por una parte a algunos de los presos, los va extorsionando, los va chantajeando, pero gira la puerta e ingresan otros. Y además, me permito también, me valgo de la oportunidad, porque no necesariamente se deban a delitos políticos o supuestos por motivos políticos, sino que esa persecución va a afinarse sobre la invención de cualesquiera delitos comunes, hasta por un accidente de tránsito, hasta por una colisión con alguna persona que se haya alterado, que tenga alterado el ánimo. Es tan perverso este régimen que todavía pretende dictarnos cátedra en materia de convivencia, lanzando una pretendida ley constitucional contra el odio, cuando el revanchismo, el odio, el rencor y el resentimiento tienen cabeza visible y personas concretas que son los que encabezan esta dictadura, que muy pronto ya será un motivo de recuerdo, recuerdo ingrato para los venezolanos y una enorme lección para las nuevas generaciones.